¡Hola, hola, guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... Así se fabrica... Un verdadero mexicano. Yo les quiero presentar cómo nace un mexicano. Vamos a ver. Ahí está el chamaco, un añito, le dan su primer chile jalapeño. A ver. Recibe, analiza, ¡Ah, caray! Esta madre es diferente, y de repente escupe, ¡Ch, ch, ch, papita! ¡Qué bueno! Sigue analizando. ¡Ah, sí, jaló! ¡Sí, jaló el jalapeño! Chicos, una cosa, ¿cuántos años, o sea, cuántos años, meses tiene este bebé para ya empezar a ser un buen mexicano? Os lo digo yo. Debe tener... ¿Sabes? 100%. Más o menos entre 8 y año y... Entre 8 y 15 meses, más o menos. Debe tener. Es una locura. ¿Visteis? Es una locura, porque aparte los niños de esa edad empiezan a comer según qué cosas, y este niño está comiendo chile. Soy su fan, está dando la vuelta al mundo este vídeo, y es verdad, es una locura. ¿Con qué facilidad lo está haciendo el niño? Pero es porque aparte, si os fijáis, es como que le pica, le está ardiendo la boca, pero se quiere hacer el que no. Yo soy un mero mero, y a mí no me veis, no me lo quites. Yo creo que un niño de esas edades no puede engañar todavía de que no me pica, me encanta, le gusta el pico. Sí, 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 sí engañan, sí engañan, pero les gusta, les gusta que... O sea, a este niño le gusta, aunque le pique, quiere demostrar que le gusta. Y así, señores, es como nace un mexicano. El chile. Aquí en México, A mí no le gusta el chile. Los niños comen... Fruta con chile. Wow. Fruta con chile. Es impresionante. Es típico de aquí, de nuestro pueblo mexicano. Es una pasada, ¿eh? Miren, bien a gusto comiéndose su pepino y su jicama con chile. ¡Eso! De verdad, si esta estaba enchiloso, pero hasta que se lo doy, se queda quieto. ¡Oh, my God! ¡Qué orgulloso de ser mexicano! ¡Álex, no manches! Yo le mordí si está picoso. Es que ni los grandes podemos si no estamos acostumbrados y mirar a los niños mexicanos. ¡Y con las semillas! Te estoy diciendo. Pero te estoy diciendo. Ahora, ahora. Yo te estoy diciendo que estaba enchiloso. Hombre, tiene muchas semillas, ¿no? Ese yo me lo estoy comiendo. ¡Y ahí va! ¡Y sigue! ¡Oh, my God! Ah, bueno, ya por la parte de... Bueno, bueno, pero ese es un buen principio, buen inicio, ¿no? Ah, bueno, voy a comer huevito. ¡Chile mexicano, ¿verdad? Miren, este niño está comiendo jalapeño. Miren, mordale, hija. Mordale, mordale. Mordale, papi. Mordale, a ver. Mordale, papá. Mordale. ¡Dios! Mordale. Y así, ¿eh? A palo seco. ¡Wow! Bueno, la primera tirada la ha escupido, ¿no? Sí, pero si te fijas, estaba mordido. Porque él lo ha mordido y estaba masticado porque estaba sacando pequeños trozos. O sea, que aún así ha desaportado el picor porque eso hay que masticarlo bien. Y cuando lo masticas ya te da el picor. Y sacaba, si os fijáis, muy pequeñitos trozos. ¡Ay, comiendo chile! ¡Miren nomás, mi niño! Ah, pues mira, ese se lo ha tragado totalmente. Sí, es mexicano este chamaco. ¡Ay, pobre! ¡Muérdele, muérdele, papá! ¡Muérdele! Que se lo está pensando, como que sí, pero no. Pero ves, no hay gran traición de picoso picoso, ¿no? No, no. Está medio acostumbrado, poco a poco, ¿no? No lo sé, no lo sé. Lo llevan en la sangre, sí. ¿Qué es? ¿Jitomate, no? ¿O qué? No, no, es un habanero, ¿no? Ah, sí. Ah, no, 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 sí, sí. Se le quite lo picoso. Ah, sí, 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 tienes razón. ¡Buah! A ver. Así, sí, sí, sí. Ay,ábamos! 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 Ponme una tortilla. Mmm. Ay,ábamos,aycómoed. Ay,ábamos,ay,ábamos. Ay,ábamos,aym,ay,ábamos. ¡Itás picoso! ¿Está picoso? ¿Te enchilaste? Te dije que no te andas comiendo los chiles en la tienda ¿Estás picoso? ¿Estás picoso? Es curioso ver a los niños empezar a comer chiles ¿Qué quieres? ¿Quieres agua? ¿Estás picoso? ¿Vas a seguir comiendo chiles? Sí, ¿vas a comer chiles? Mira, mira La hermana no quiere Dame chile, ya no te lo estés comiendo Cuando tus hijas quieren probar los jalapeños OMG ¿Te gusta? ¡Madre! ¡Ah, le gusta! A ver la otra Esto sí que es cara de placer ¡No manches! Valentina directamente a la boca ¡Y ni reacción tiene! Y ya tiene la boquita bien llena de haber comido a Valentina con... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Madre mía! El chupete... ¡Oh, está bien enganchado! En México hacemos bebés resistentes al chile A ver, sorpréndeme A ver la reacción ¡Ni se inmuta! ¡Eh! ¡Qué cosa buena! ¡Ni se inmuta! Es que no puedo A ver No Eso No puede ser Súper A tu mamá Bueno, muérdalo, ándale ¡Eso! ¡Mibito! ¡Otro chile! ¡Otro chile! Niño come el chile más picante de todo México Y se aguanta como todo un machito A ver Ah, simplemente lo está comiendo, ¿no? ¡Ah! Pero mira, tiene como que... Como que... Me pica, pero me aguanto Pero, ¿ves, tío? Es que yo lo que no... Sigo sin entender como un niño más pequeño Es que él, por ejemplo Sí, sí, sí Este niño... A ver Pero está empezando por la parte del... ¡Ah, no! ¡Ay, sí le pica, creo! Si me pica... ¡Ah, o no! ¡Ah! También es un bebé Debe tener dos añitos ¡Wow! ¡Gévy! ¡Cómo lo gota! O sea, es que ni se mutan Es como si no les dieras... Como si les das leche ¿Sabes? Lo disfrutan Lo llevan en la sangre Madre del amor hermoso, ¿eh? ¡Wow! Mégatelo si es el chile El chile no quiero Chile no quiero Dale, una mordita Relleno de taquis De... No sé ¡Hostia, sí, no! Y de no sé qué más ¡Sí! ¡Ay, solo churro comiste! ¡Churro! ¡Churro! ¡Ay, ese es mi sobrino Igual que su tía Ese es mi sobrino ¡Uuuh! ¿Otra mordita, sobrino? ¡Eso, mi amor! ¡Qué rico! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ya! Al final le pilló el gusto, ¿eh? A ver... Este tiene pinta de ser picoso, ¿eh? Un montón La neta que sí, ¿eh? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Sí se enchiló! ¡Sí se enchiló! ¡Madre mía! Yo... O sea, cuando ya son más grandecitos Y ya como que están preparados Pues empiezan a echarle chile, tajina A la fruta y demás Literal Pero los bebés O sea, el padre que le ha dado de la bebida El chile al bebé, bebé Luego la niña bebé que dice Quiero más chile O sea, el primer... Que el primero yo he alucinado De la resistencia que tiene Y lo poco que se inmuta Es interesante también Los comentarios del hombre Mientras el niño Hace caras torrando, madre ¡Me gusta! Es como... Y la madre, dame ¡No, no! Me ha encantado Y sinceramente creo que es... Tendría que ser un superpoder Considerado superpoder Porque no cualquiera aguanta tanto picante Y que un niño tan pequeñito lo aguante Es de admirar, la verdad Totalmente Un vídeo de fuertes guerreros pequeños Que empiezan por el chile Algunos padres intentan ya acostumbrarle Y meterle en la costumbre ¿Por qué no? Dicen como algunos papás Y graban la primera reacción Pero le dicen Toma, cómetelo, cómetelo, cómetelo Para hacer las primeras comprobaciones ¿Ustedes serían de esos? ¿Pues qué eso? ¿Le darían la probadita para que empiece? ¿Para que se culturice con el chile? ¿O qué harían ustedes? ¿Y qué opinan sobre este vídeo? Déjenlo en los comentarios Dejen también un buen like Suscríbanse Y nos vemos en el próximo vídeo Mua 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 Mua